... Frutas y verduras Ernesto, Eloisa y Estrella patrocinan este espacio. Confitería, Panadería, Caterin y Bombonería Cassini patrocina este programa. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro programa de Cocina, Mesa y Mantel. Una hora con todos ustedes para llevarles esas recomendaciones que tenemos preparadas en nuestro programa... ...para llevarles a ustedes ese sabor gastronómico que nos gusta lanzarles desde este programa. Sin duda, recomendaciones que ustedes van a poder saborear este fin de semana... ...porque les vamos a presentar en el día de hoy la jornada japonesa del restaurante Alea. Un restaurante de referencia de nuestra ciudad donde todos los malagueños pasamos un rato gastronómico a lo grande... ...y sin duda, pues el ambiente, la cordialidad y la cocina es de sobresaliente. Pues hemos querido tener a uno de sus cocineros entre nuestra mesa y mantel... ...para que nos deleite con la nueva carta y sobre todo para que nos cuente en profundidad... ...esa jornada japonesa con cocineros invitados que van a pasar por nuestra ciudad... ...para que nosotros pues aprendamos y sigamos admirando esa cocina que tan popular se ha hecho a día de hoy... ...para todos los malagueños y para todas las personas. Diego Gallegos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Hemos entrado corriendo. Sí, llegamos al límite. Al límite, pues son muchísimas la hora de dedicación a la cocina... ...y sobre todo para ser la referencia de la ciudad. Bueno, eso es un privilegio poder... ...primero, muchas gracias por invitarme para venir aquí a tu programa... ...y la verdad que tenemos que un trabajo de varios años... ...que Alea ya está bien posicionada en Málaga y poco a poco vamos creciendo... ...y manteniendo lo que es, esa expectativa del cliente que viene a comer ahí, ¿no? Y siempre ofreciendo novedades, cosas nuevas y sobre todo para tener un amplio abanico... ...y le gusta a todo el mundo lo que se cocina, ¿no? Claro, hay que, como dicen principalmente en estas épocas, hay que dar la vuelta a la tortilla... ...y intentar con iniciativas hacer algo interesante para que el público venga y acude al restaurante, ¿no? Ya tenemos una selección de lo que podemos probar este fin de semana. El sushi, evidentemente, quizás es la parte de la cocina japonesa que más conocemos... ...pero hay una extensa variedad de platos que nosotros podemos degustar en Alea. Claro que sí. Mira, la verdad, yo, el sushi que Inhase es uno de nuestros jefes de cocina, más a Nori Miyamoto... ...que no pudo venir porque ahora mismo está preparando lo que da jornada del sábado... ...aunque parezca muy sencilla, la comida japonesa tiene mucha técnica y mucha elaboración previa. Aparte del sushi, que es lo que más se conoce, se va a poder degustar también carlos japoneses... ...la típica tempura, alguna especie de huevo hecho al estilo japonés, marinado en soja... ...la verdad que es un abanico muy amplio. Hay que recordarle a todas aquellas personas que estén interesadas que será a partir del próximo día 19, sábado... ...en torno a las 9 de la noche, es la hora de la cena... ...nos podemos ir al restaurante Alea, situado en calle Fajardo, pues para saborear ese toque diferente... ...y esa cocina tan rica como es la japonesa. Pueden comer lo que quieran, pedir los platos que quieran, no es un menú cerrado... ...ustedes serán los que elijan los platos de la carta, pues siempre asesorado con un gran equipo... ...como es Diego, como es Masa y todos los profesionales que se dan cita en Alea cada día... ...pues para hacernos disfrutar de una forma única como es a través de la gastronomía. ¿Qué nos ha ido de referente hoy? Bueno, aquí tenemos un nigiri de atún, atún de armadraba, otro con pez mantequilla... ...y luego unos rollitos también con atún y langostino... ...siempre acompañado con el wasabi en pasta... ...eso es solo una pequeña muestra, ¿no?, para que vaya abriendo el apetito... ...para quien lo vea y tenga ganas de ir el sábado a probar. Pues yo ya estoy deseando, pero de probarlo, ¿el pez mantequilla qué pez es? El pez mantequilla, aquí en Málaga lo conocen como negrita... ...la verdad que no es un pez muy caro, pero en Japón es muy apreciado... ...y ahora mismo se ha vuelto a poner de moda y los pescaderos siempre... ...nosotros trabajamos con los pescaderos muy especiales... ...que lo más fresco nos traen directamente al restaurante... ...entonces masa con sus técnicas lo corta de tal manera... ...y lo ponen los nigiris y aparte tenemos en carta a la plancha... ...con un poquito de salsa de safrán, es muy interesante... ...se asemeja mucho, si cerras el ojo va a saber a salmón... ...pero con una textura mucho más aterciopelada en boca. Y el atún evidentemente que en Alea es un referente por dónde viene... ...por cómo se trata y las mejores piezas, doy fe de ellos... ...que están en el restaurante Alea. Si siempre nos llega, tenemos el certificado que atún de almadraba 100%... ...y utilizamos tanto la ventresca como el lomo central... ...que son las piezas más nobles que se puede conseguir... ...y todo eso y aparte estos magníficos platos en la terraza... ...que seguramente ya los conoce de noche decorada... ...que vamos a poner una barra donde los dos chefs... ...el chef invitado a Tumaco va a hacer los sushis en directo... ...eso va a quedar digno de verlo. Bueno, pues ¿tenemos que hacer reserva para acudir el sábado? Sí, lo mejor que sí, pues ya tenemos bastante demanda... ...y por lo menos para que no queden sin plazas... ...y no lleguen ahí, tengo una sorpresa de que esté todo lleno. Pues el restaurante Alea, calle Fajardo... ...pueden llamar ustedes desde ya para hacer sus reservas... ...para el próximo sábado, esa cocina japonesa a nuestra disposición... ...con cocineros invitados, con nuestro chef especial como es masa... ...y sobre todo Diego también estará por allí, ¿no? Sí, yo estaré por ahí también, espero que comiendo. Y no tener que trabajar mucho. Y no trabajo ese día, vamos a ver si llenamos el restaurante... ...con un menú japonés y me puedo pegar un homenaje también por la noche. Bueno, pues Diego y yo nos vamos a meter el homenaje... ...mientras que nuestros especialistas nos deleitan, pues por ejemplo... ...con nuestro Nikiri, con nuestro Sushi... ...totalmente con productos caseros de primera calidad... ...y muchas sorpresas que nos van a presentar en esa noche mágica... ...que ya se pone a nuestra disposición. Ponemos el Sushi por aquí, pues si no nuestros niños se lo comen... ...para que ustedes lo vean. ¿Y con qué me vas a sorprender en el día de hoy, Diego? Bueno, hoy preparamos dos platos muy sencillos... ...para que también se pueda elaborar en casa... ...para que vean que la cocina de Alea... ...aparte es muy bonita, es una cocina de productos. Utilizamos lo más fresco del mercado... ...y además la gente que nos sigue sabe que es verdad... ...que vamos todas las mañanas al mercado a elegir lo más fresco. Entonces, inaugurando la carta nueva de temporada... ...tenemos de primero un huevo a baja temperatura... ...que también se puede hacer de otra manera en casa. ...o explicaré cómo se hace. Sí, porque así suena difícil, ¿no? Sí, sí, suena difícil. Un huevo a baja temperatura, ¿cómo lo haces tú a baja temperatura en casa? Diego nos va a dar todas las pautas. Y luego un postrecillo muy sencillo... ...aprovechando lo que es el producto de temporada... ...con unas fresas, unos fresones frescos... ...y una infusión, con un poquito de nata y yogur... ...muy fácil, muy fácil de elaborar. Suena muy bien, Diego, tu set de trabajo. Bueno, vamos a empezar primero poniendo... Lo que quieras, yo te ayudo. Un poquito de agua para calentar. Hola, tenemos el grifo ahí mismo. Nosotros damos los números de teléfono... ...que son el 951-15-0010 y 951-15-0011. Desde estos instantes las líneas están totalmente abiertas... ...para que ustedes le consulten a Diego cualquier tipo de duda... ...si quieren saber algo más sobre la jornada japonesa... ...del restaurante Alea, pues nosotros estaremos encantados... ...de servirles, de ayudarles y por supuesto de ofrecerles este programa... ...para que ustedes vayan ampliando su recetario... ...y vayan haciendo cosas también novedosas. Bueno, si me puedes poner la infusión que... ...la desbloqueamos primero... ...no la manejo muy bien, todavía, todavía. No sé ni manejarla ni yo, Diego. Bueno, lo ponemos en agua al 5 mismo, que se quede templadita... ...que es solo para calentar el huevo. Vamos, para este plato vamos a utilizar... ...huevo. Huevo, patatas, champiñones y caviar en este caso, ¿no? Pero ya os daré alternativas, ¿vale? Vayan apuntando ustedes, huevo, champiñones, patata y caviar. Del caviar vamos a hablar después porque... ...tenemos muchísimas cosas que contarles... ...y el que le viene bien para este plato. Y agua. Y agua, que no falte. Bueno, empezamos. Primero, lo más simple que todo el mundo pueda hacer... ...un puré de patata. Pero en vez de hacerle emulsionado con mantequilla... ...podemos las papas a cocer en agua, ¿vale? Cortadas en láminas o en cuadraditos. Una vez que esté cocida, terminada, se escurre el agua... ...se machaca con un tenedor, así como lo tenemos... ...y cogemos un platillo. Estas son las papas puramente... Patatas puramente cocidas. Cocidas y machacadas. Le echamos en un plato o en un borde, en cualquier recipiente... ...que no se vaya a salir. Y le echamos un poco de aceite de oliva. ¿Vale? Y con ese mismo aceite... Este es un plato nuevo de nuestra carta, Lea. Eso es. Lo damos con el tenedor. Pues Diego, mientras que tú preparas el puré... ...atendemos a... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre no me conoce, ¿no? Pepi, ¿qué tal? ¿Qué haces, reina? Pues aquí estamos... Cada día me traes un cocinero, ¿no te puedo decir... ...todas las semanas que es bueno? Es que todos son buenos. Es que todos son buenos, además de verdad, ¿eh? Es que vamos, es que Miki Pura está haciendo. Que me viene más bien, más bien para esta noche que no vea. Pues estas son las nuevas cartas de Lea que le presentamos... ...y las jornadas gastronómicas japonesas... ...que el sábado tendremos la oportunidad de disfrutar... ...en el restaurante Lea, Pepi. Ajá. Cuéntanos, ¿qué le quieres decir a Diego? ¿O qué le quieres preguntar? Pues hijo, yo lo que le quiero preguntar... ...que me dé una alegría de ver la juventud... ...que sepa tanto... ...y que sea tan introvertida en hacer y en aprender cosas... ...y de ver eso, que para mí eso es lo más grande... ...que puede haber en el mundo entero. Bueno, Ana. Además es verdad, porque Diego es muy joven y... Vamos, eh. Y tiene... ¡Vieo es mi hijo! Y tiene una responsabilidad en torno a la cocina... ...bastante importante. Por eso digo, que esa es la alegría más grande que nos puede andar. Pues nada, Ana, aquí viéndote y a ver ahora el caviar... ...a mí es que el caviar no me hace mucha gracia... ...a ver si el que dice... ...yo lo pruebe de una avena más... ...a lo mejor sería del más malo... ...y a mí eso no me gustaba. Pero a lo mejor queda de seguro que me gusta. Pues ahora nos va a explicar el caviar, de dónde procede... ...el que le vamos a poner... ...porque hay muchas variedades de caviar... ...y no todas pues tienen ese sabor que nos pueda gustar. Ahí está. Pero el de hoy nos va a encantar. Pues nada, Ana. Ahora vengo de la asociación Cantorio Martelomía... ...que han hecho el carnaval. Ay, Ana, me he distraxado de ángel. Bueno, y eso... ...me las he dicho, vaya. Y eso me lo he perdido yo, ¿no? Ay, ay, Ana. Pero me vas a escuchar en eso, me han regalado presentarme... ...me han regalado una entrada para el teatro Cervantes... ...que estoy loca yo por ver mi carnaval allí. Pues yo... ...que no lo has visto nunca. Búscame que yo estaré en el teatro Cervantes. Pues ahí estaré yo. El día que vaya nos vemos y estamos un ratito. Oye, ya tienes tus pulseras, ¿eh? Ah, ¿las tienes ahí? Sí. Muy bien, reina. Venga. Un beso muy grande, un beso muy grande para mi niño. Un beso. Vale. Ya te ha adoptado como hijo Pepi, Diego. Bueno, eso está bien, ¿no? El puré de patatas, hemos cocido las patatas, la hemos machacado... ...y le hemos añadido simplemente un poquito de aceite de oliva... ...y ahí tenemos, la hemos machacado con el tenedor... Y ya está, más simple imposible. Bueno. Más fácil, ¿eh? Más fácil, eso no puede hacer absolutamente todo el mundo. Vale, eso es especial cocina de solteros, pero los que están solteros... ...quieren impresionar a la parienta, como se dice en Málaga, ¿no? Oye, veo que estás familiarizado totalmente. Con la jerga de Málaga. Yo me crié aquí, entonces... Viene de Brasil, Diego, pero es malagueño absoluto... ...aunque haya pasado por otras ciudades para enriquecerse... ...pero estudió cocina en la cónsula. En la cónsula. En Málaga, o sea, que viene de grandes escuelas. Sí, sí, eso... ¿Y perfeccionando en Alea? Sí, en Alea ya llevo un tiempecillo y la verdad que muy bien... ...aprendiendo, todos los días se aprende algo nuevo. Una joya, aquí tenemos una joya. Bueno, aquí tenemos el puré de patata... ...y le hacemos un pequeño agujerito para que sirva de lecho... ...para el huevo, ¿no? ¿Vale? Bueno, quitamos el puré y ahora voy a explicar el proceso del huevo... ...que la verdad que es muy fácil, parece complicado... ...como habías dicho, por el tema de baja temperatura... ...pues la verdad que es muy fácil. El huevo a baja temperatura no es más que un huevo de gallina normal... ...que lo metemos en un aparato que se llama Rone... ...que es un baño maría controlado. Controlamos a 65 grados durante 25 minutos... ...y eso que hace, el huevo está dividido en varias capas, la clara... ...¿vale? ...entonces el cuece hasta la séptima capa... ...entonces hace que no se quede duro... ...la yema se quede blandita... ...pero al romperlo se suerte y se quede completamente hecho... ...¿vale? En casa, ¿cómo se puede hacer? El mejor método, ¿vale? Coserlo durante 5 minutos... ...y apartarlo del... ...y quitarlo y enfiarlo en agua caliente. ¿A baja temperatura nuestra agua? Sí, sí, cogerlo... Por ejemplo, Masa me enseñó la técnica... ...porque como es japonés, en Japón eso se conocía mucho antes... ...que aquí en España... ...la verdad que ahora eso es tanto que se hace en las cocinas... ...y eso, es una técnica adaptada de Japón... ...que él ya ha dicho que de chico su madre le hacía... ...y yo he dicho no vea... De toda la vida, ¿no? Yo he dicho me quedé un poco caliente... ...entonces, muy fácil... ...se caliente el agua... ...se aparta, se deja 5 minutos... ...hirviendo, se deja 5 minutos, se enfría... ...y ya está, y luego está cocido... ...no va a quedar igual que ese... ...pero es una forma de que quede... ...de hacerlo en casa, ¿no? ...de hacerlo en casa y se queda muy bien. Y así nos despreocupamos de medir que esté a 65 grados... ...pues para nosotros es una táctica mucho mejor... ...porque lo podemos realizar... ...y vamos a disfrutar de un plato diferente... ...y exquisito, porque en realidad es huevo con patata... ...y aparte de otra manera, más fácil todavía... ...un huevo crudo... ...en un vaso, le pone un papel film... ...se casca el huevo, se da una vuertecilla... ...y se lo mete en agua caliente... ...hasta que esté blanquita la yema... ...una vez sacado, se desmorda... ...y se queda perfecto también... ...como un huevo pasado por agua... ...pero son huevos moldeados. ¿Ese plato lo he podido probar yo en Dapistinto? Claro que sí, ahí tenemos unos huevos trufados... ...y con una base de crema también de setas... ...y la verdad que un plato bien conseguido... ...y que la gente pide muchísimo. Dapistinto ahora le explicaremos... ...porque el grupo Alea evidentemente... ...ha evolucionado a lo largo de su historia... ...y ya podemos encontrar también las daperías... ...y las taperías que son Dapistinto... ...que está en Calle Horno... ...justamente detrás de Alea... ...o entramos por Alea... ...pero mucho más fácil por Calle Horno... ...y luego todo el mundo de sobra conoce... ...el Dapist Blanco que está en Calle Estracha... ...un lugar pues donde degustamos... ...unas tapas maravillosas y elaboradas a diario. Y elaboradas a diario... ...la diferencia es que en Alea... ...se come mesa y mantel... ...muy bien, más así formal... ...también tenemos los servicios de tapería... ...luego Calle Horno... ...una tapería mucho más creativa... ...Juan, jefe de cocina de ahí... ...elabora platos de autor... ...muy coloridos, muy bonitos... ...una cocina mucho más versátil y ardilla... ...y adaptándose con muchas sugerencias... ...luego está el de Calle Estracha... ...que es una cocina de mercado... ...donde tenemos una vitrina... ...con los productos frescos... ...y se hace al momento con show cooking en directo... ...que ahí está nuestro compañero Mario... ...el encargado con Raúl. Y tenemos nuestro cortador de jamón... ...que se pone... ...miguel en la ventana... ...y lo podemos ver totalmente... ...cómo se realiza... ...eso también, porque... ...es una ventaja... ...que podamos ver nosotros... ...lo que hemos pedido... ...cómo se elabora y cómo se hace... ...y en tanto en Dapis Blanco... ...como en Dapis Tinto... ...tenemos la cocina... ...pues a nuestra disposición... ...para ver, para... ...un poquito interesarnos... ...en lo que comemos también. ...claro, eso anima... ...lo que es al cliente... ...principalmente al gourmet... ...que le gusta comer en casa... ...porque así ve cómo se hacen... ...las cosas... ...que no es tan complicado... ...como lo pintan, ¿no? En muchos sitios va y... ...parece súper complicado... ...un plato porque está muy decorado... ...pero la cocina... ...siempre es igual... ...no... ...técnicas sencillas... ...y lo importante... ...que esté bueno de comer, ¿no? ...más importante que... ...que bonito y tal... ...bonito ayuda... ...pero que esté bueno en boca... ...y que la gente disfrute... ...está agradable, ¿no? No he probado yo nada... ...ni en Dapis ni en Alea... ...que yo no haya dicho... ...que no me gusta... ...es imposible... Eso nos mira con buen... ...no, por eso... ...también, también, también... ...pero es maravilloso, de verdad... Bueno, en este caso... ...el huevo ya lo traigo cocido... ...¿vale? ...lo cascamos... ...y lo echamos aquí... ...en el agua calentita... ...el huevo ya está cocido... ...mira, como vais a ver... ...ves que se suelta... ...sí... ...vale... ...eso es la clara... ...y lo echamos aquí... ...vale... ...como veis... ...una capa de la clara de huevo... ...vamos a enseñarlo... ...para que vea todo el mundo... ...explícanos, Diego... ...una capa de la clara... ...está cocida... ...y la otra está suelta... ...ajá... ...vale... ...entonces eso, el huevo está... ...también se llama el huevo perfecto... ...porque conserva todas las propiedades... ...y aparte... ...todo el sabor... ...que tiene que tener... ...el huevo... ...pero siempre hay que utilizar... ...huevos frescos... ...se puede hacer con un huevo... ...un poco... ...y ahora a partir de ahora... ...cuánto tiempo nuestro huevo hay... ...ahora... ...esto solo sirve para calentarlo... ...porque el huevo ya estaba cocido... ...entonces yo tengo en mi nevera... ...dos docenas de huevos cocidos... ...y cuando... ...cuando me piden un plato... ...yo... ...hago el puré... ...por eso lo hago al momento... ...porque tengo la papa cocida... ...la caliento... ...la machaco... ...y... ...abro el huevo... ...a la temperatura... ...y después... ...con una cuchara... ...vamos a ver si no rompo... ...porque... ...el directo es... ...el problema es ese... ...vale... ...nos va a salir perfecto... ...mira... ...el huevecillo... ...y lo ponemos aquí... ...en el agujerillo que he dicho... ...para que se repose... ...y se quede como un nirito... ...vale... ...mira que bonito queda... ...se ve muy bien la yema... ...la clara... ...es muy atractivo el plato... ...vale... ...y se parece como... ...una gelatina... ...un gel... ...da pena comérselo... ...sí, pero los platos... ...hay que comérselos... ...o si no, no tiene sentido... ...no la obra del cocinero... ...además de verdad... ...y que pueda decir todo el mundo... ...pues lo que piensa... ...de los platos... ...para eso está la cocina... ...repetimos el número de teléfono... ...que son el 951-15-0010... ...y 951-15-0011... ...las líneas están a su entera disposición... ...para charlar en el día de hoy... ...con nuestro cocinero... ...que se viene del restaurante Alea... ...Dapis Tinto, Dapis Blanco... ...para realizarnos... ...este... ...¿cómo le llamamos al plato?... ...ese plato... ...los platos normalmente llevan el nombre... ...de lo que llevan... ...no hay que engañarnos... ...huevos con puré de patata... ...huevos a baja temperatura... ...con puré de patata... ...setas y caviar... ...ese es el nombre completo... ...y ya está... ...ese es el nombre completo... ...que lleva lo que lleva... ...sin trampa ni cartón ¿no?... ...todo lo que vamos a probar... ...es el título de nuestro plato... ...nosotros seguimos elaborándolo Diego... ...y ahora explicaremos otra vez... ...cómo lo hemos hecho... ...sobre todo la parte del huevo... ...para que no quede ningún tipo de duda... ...y lo podamos hacer en casa ¿no?... ...para este fin de semana viene muy bien... ...eso viene bien... ...yo si me complico mucho... ...me voy y me lo haces tú Diego... ...claro que sí... ...el domingo... ...y el sábado... ...cualquier día que quiera... ...y le ponemos... ...con un poquito de caviar... ...perfecto... ...bueno después seguimos... ...con un champiñón... ...champiñón de mercado... ...¿vale?... ...limpiamos bien... ...el champiñón como sabéis... ...lo vamos a consumir crudo... ...lo importante... ...un pañito húmedo... ...quitar toda la tierra... ...y dejarlo más limpio posible... ...porque como vamos a hacerlo crudo... ...hay que limpiar lo máximo que se pueda... ...¿vale?... ...y entonces... ...lo fileteamos... ...en láminas... ...lo más fino que se pueda... ...totalmente crudo... ...y le va a dar un sabor también... ...sí, le va a dar un toque... ...crujiente... ...a todo ese... ...al plato ¿no?... ...porque tenemos... ...un plato con altos y bajos ¿no?... ...tenemos una base... ...no llega a ser cremosa... ...pero es esponjosa... ...de lo que es... ...el puro de patata... ...luego... ...la crema... ...que sería el huevo... ...la crujenza de los champiñones crudos... ...y después... ...la potencia del sabor del caviar... ...¿vale?... ...una mezcla de sabores... ...si ahí... ...explosiva... ...intentamos... ...los platos normalmente... ...uno piensa que... ...principalmente en el tipo de restauración... ...que hacemos en Alea... ...no se hace la ligera ¿no?... ...están muy estudiados... ...tardamos media... ...dos, tres meses... ...sin tener el plato listo... ...para salir a... ...a venta al público... ...porque no podemos arriesgar... ...a poner cualquier cosa... ...para que nuestro cliente fidelizado... ...llegue y pruebe... ...y no esté a la altura de la expectativa que tiene... ...no... ...imagínate que de una idea principal... ...se cambia como... ...cinco o seis veces... ...hasta que el plato esté listo para salir... ...bueno... ...o sea que... ...es un plato estudiado... ...elaborado... ...infinidad de veces... ...hasta que llegue a su completa perfección... ...eso... ...tentamos sacarlo... ...en búsqueda de la excelencia... ...y aparte de eso... ...la venta de trabajar con japoneses... ...sabe como son ¿no?... ...tiene que... ...todo perfecto... ...todo perfecto... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...su nombre... ...Tere... ...Tere... ...cuéntanos... ...pues nada... ...felicitarte... ...que todos los programas que hace... ...me encantan... ...y el de la cocina muchísimo... ...y a ver si cuando... ...te verá no voy un dita... ...eh... ...a ver si... ...la invito un día... ...exactamente... ...invita un día para ello... ...pues deje su teléfono abajo... ...a nuestro compañero Juan Carlos... ...que él me lo pasa... ...vale... ...y yo la invito... ...y estaré encantada... ...de disfrutar... ...de usted y de la cocina... ...exactamente... ...yo es que me... ...todos los días te veo... ...todo lo que hace... ...estoy viendo el PTV para todo... ...ajá... ...es que no voy a ningún lado... ...y así... ...se es todo lo de Málaga... ...bueno pues entonces... ...la vamos a invitar a que salga también... ...vale... ...tere... ...amante de la cocina... ...por lo que veo, ¿no?... ...ay me encanta... ...me encanta... ...ajá... ...cocina tradicional... ...o le gusta innovar también... ...bueno de todas... ...yo me gustan las cosas de antigua... ...y esas cosas me encantan... ...lo tradicional... ...pero de matra... ...jajá... ...y qué le parece... ...en nuestro cocinero Diego... ...muy bien, muy bien... ...todos salen perfectamente... ...es guapísimo... ...y muy bien... ...ay qué bien, ¿eh?... ...qué bien... ...la fecha de piropo... ...te está llevando a tu hoy, ¿eh?... ...estoy triunfando... ...hoy se va... ...con la autoestima elevada... ...exactamente... ...pues es un plato que yo invito... ...que lo elaboreis en casa... ...es muy sencillo... ...como habéis visto... ...no tiene ningún tipo de complejidad... ...lo podemos elaborar... ...y va a quedar muy bien... ...exactamente que sí... ...pues Tere... ...dejle el teléfono a nuestro compañero, ¿vale?... ...vale... ...y me he quedado, mira... ...con Toñi la que hay antes de ti... ...me he quedado... ...mira, es que no he cogido nunca línea... ...es que no tenemos que pasar con ella... ...toñi... ...toñi es que viene un poquito... ...y aquí estuvo en la cocina también... ...que nos hizo una cocina muy... ...agradable, fresca... ...ya la traeremos a otro día... ...pues venga... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...y le doy el teléfono, venga... ...un beso, hasta luego... ...número de teléfono... ...951-15-0010... ...y 951-15-0011... ...los teléfonos... ...para charlar en el día de hoy... ...con nosotros... ...y sobre todo... ...con nuestros... ...artistas invitados... ...nuestro cocinero... ...Diego... ...que estamos aquí... ...con nuestro primer plato... ...elaborándolo... ...y sin duda... ...ya estamos deseando... ...de romper ese huevo... ...Diego... ...¿no hemos quedado los champiñones... ...bueno, seguimos... ...una vez estén los champiñones cortados... ...se le pone... ...alrededor del huevo... ...vale... ...todo alrededor... ...y ahora sólo queda... ...también los colores son importantes... ...no, y vamos por... ...de la base... ...blanquita, amarillita... ...al blanco, al amarillo... ...y altura... ...y altura... ...y altura que... ...que le den, ¿no?... ...para que se vea volumen... ...a altura del plato... ...bueno... ...seguimos... ...y ahora lo vamos a alinear... ...con una sal... ...de caviar... ...se llama... ...arma de caviar... ...esto es... ...el caviar deshidratado... ...hecho sal... ...y... ...se pone en un molinillo... ...y sirve para potenciar sabor... ...de cualquier alimento... ...vale... ...lo ponemos aquí... ...y echamos... ...la sal también ha evolucionado... ...antes teníamos simplemente... ...la sal gorda... ...la sal fina... ...la blanca... ...y ahora sí que... ...se enriquecen los platos... ...los platos con... ...una extensa variedad de sales... ...que han venido... ...hacia nosotros... ...claro, tenemos... ...la de caviar no la conocía yo... ...es un producto nuevo... ...lo sacamos hace... ...cuánto... ...dos meses... ...yo digo lo sacamos... ...porque yo también... ...yo soy responsable... ...de más de gastronómico... ...de caviar de geofrío... ...llevo dos años trabajando... ...con ellos... ...y todos estos productos... ...aparte de pasar por la universidad... ...de Granada... ...por los químicos... ...tienen un control de calidad... ...que tenemos que hacerlo y... ...ahí estoy entre alergio y el frío... ...y por eso hacemos... ...esa comunicación... ...esa fusión... ...y la verdad que nos está yendo... ...nos está yendo muy bien... ...muy bien... ...vale... ...bueno echemos la sal de caviar... ...que va a potenciar... ...y dar toquecillo salado... ...y terminamos... ...con lo que es el producto estrella... ...que va a dar toque... ...de elegancia y... ...y diferente al plato... ...con el caviar de geofrío... ...hemos dicho que íbamos a explicar... ...las ventajas de nuestro caviar... ...cómo es este caviar... ...hemos traído también... ...a un profesional del caviar... ...lo conoce... ...perfectamente el producto... ...y sabe cómo utilizarlo... ...en este caso... ...este caviar es el caviar ecológico... ...es ecológico porque... ...aparte de tener... ...somos... ...voy a decir somos... ...porque también... ...ya estamos todos unidos ahí... ...somos una... ...la única... ...piscifatoria ecológica del mundo... ...vale... ...que no tiene ningún tipo de... ...de aditivo... ...ni tal pienso ecológico... ...y este caviar tiene la peculiaridad... ...que no lleva nada de conservante... ...vale... ...antiguamente el caviar que se consumía... ...aquí en España... ...era un caviar... ...que llevaba un conservante... ...nosotros también producimos el caviar con conservante... ...para un público que está acostumbrado... ...con este sabor... ...pero es un caviar que venía de fuera... ...eh... ...ya... ...muy salado... ...se volvía a envasar... ...entonces la gente asemeja... ...el sabor a caviar... ...a sabor a pescado... ...pero el caviar no puede saber a pescado... ...el caviar tiene que saber... ...a lo que come el animal... ...lo que come el esturión... ...¿qué es? ...un pinso ecológico... ...que utilizamos a base de cereales... ...entonces al final va a sentir unos matices... ...de frutos secos, avellanas... ...que la verdad que está muy interesante... ...a veces somos reacios al caviar... ...lo decía nuestra primera llamada Pepe... ...a mí no me gusta... ...porque es verdad... ...te da una explosión de lo que nos decían... ...mucho... ...mucho mar... ...mucho pescado... ...y ese caviar... ...por ejemplo... ...nosotros utilizamos una especie... ...que se llama nacari... ...que es autóctona del Mediterráneo... ...hasta los años 50... ...el Guadalquivir estaba poblado de nacaris... ...tanto Ibarra... ...producía caviar ahí... ...y después con el tema de la presa... ...se... ...al embarrarse el agua... ...ya no se podía apropiar... ...sortar la hueva... ...se extinguió... ...elijimos ese... ...esturión... ...porque... ...es lo que da unas huevas... ...de un tamaño... ...muy bueno... ...un color muy bonito... ...y de sabor está... ...excelente... ...aparte por ser... ...el esturión ibérico... ...que llamamos... ...tardan 16 años en producirlo... ...entonces... ...hasta los 8 años... ...no se sabe si es macho o hembra... ...una vez que se sabe... ...se separan... ...los machos... ...los machos a filet... ...producción de carne... ...las hembras se miman... ...hasta los 16 años... ...donde se ya... ...después de varias ecografías... ...y cuando las huevas... ...tengan su tamaño perfecto... ...un calibre perfecto... ...se sacrifica... ...y se... ...hacer cambiar... ...es un proceso... ...bastante complicado... ...es curioso... ...16 años... ...para tener un producto... ...exquisito... ...en nuestra mesa... ...y sobre todo... ...que los cocineros puedan... ...elaborar diferentes platos con ellos... ...una pregunta... ...¿sale muy caro?... ...ya está al alcance de todo el mundo... ...sí... ...porque... ...normalmente el kilo... ...suele valer... ...1900... ...2000 euros... ...pero como tenemos ahora... ...todos los formatos... ...se puede comprar latas de 10 gramos... ...y con 10 gramos... ...por 15, 16 euros... ...se puede tenerlo... ...y probar... ...y saborear caviar... ...aparte que en Alea... ...ahora estamos implementando... ...como trabajamos juntos... ...tenemos ya un precio... ...muy bueno... ...para que la gente pueda venir... ...probar... ...y perder miedo... ...a lo que es el producto... ...porque antiguamente... ...sólo se ponía a consumir... ...latas de medio kilo... ...ya había una fortuna... ...poder pagar por eso... ...ahora con todos los formatos... ...con elaboraciones así... ...de platos... ...de platos y tal... ...es mucho más accesible... ...a todo el público... ...por eso... ...nos gusta... ...acercarlo... ...a... ...a todos los que... ...nos gusta comer... ...de una forma diferente... ...considerado... ...entre los tres mejores... ...cabiar del mundo... ...en Cata Siegas... ...y... ...y... ...tenemos que un producto andaluz... ...que mucha gente... ...ni sabe que se produce caviar... ...aquí en Andalucía... ...y además... ...entre los tres mejores... ...bueno... ...es que somos ricos... ...hasta... ...eh... ...en caviar... ...no... ...es que Andalucía tiene... ...esas... ...genialidades... ...de vivir de lujo... ...como nos decía... ...Diego... ...que como en Málaga... ...no se vive... ...en ningún sitio... ...y sobre todo... ...que tenemos... ...nuestros campos... ...eh... ...nuestra... ...eh... ...reses... ...todo es maravilloso... ...y para ello trabajan... ...pues personas... ...eh... ...totalmente entregadas... ...a que tengamos... ...el mejor producto... ...claro que sí... ...y... ...tanto la huerta... ...que tenemos aquí... ...el chivo... ...el chivo... ...el chivo... ...el dominación... ...de origen... ...y eso es lo que... ...tenemos que potenciar... ...el vino... ...todo... ...todo... ...y eso... ...trabajar mucho... ...con temas... ...en la filosofía... ...de kilómetro cero... ...intentar trabajar... ...con productos... ...que tengo ahí... ...del punto del restaurante... ...una circunferencia... ...que... ...acaparemos... ...todo lo que es nuestro... ...entonces... ...o sea que encima... ...comemos... ...eh... ...productos andaluz... ...claro que sí... ...bueno... ...aquí el caviar... ...vale... ...como veis... ...las huevas son mucho más brillantes... ...son mucho... ...son grandes... ...son grandes... ...brillantes... ...vale... ...y como ven no tiene el color negro ese... ...que todo el mundo piensa que tiene el caviar... ...el caviar... ...se pone negro después con el tiempo... ...imagínate... ...el caviar que tiene conservante... ...imagina un globo lleno de aire... ...al momento que el globo... ...está lleno de aire... ...como las huevas... ...llena de grasa... ...está bonito y brillante... ...al momento que va perdiendo el aire... ...se va volviendo más opaco... ...más oscuro... ...y es lo mismo que pasa con el caviar... ...llega un momento que toda la grasa está fuera... ...y sólo queda lo que es célula... ...y ahí es cuando el caviar está mal... ...no sé... ...no es... ...perfecto para consumir... ...entonces con ese proceso... ...tenemos la garantía de que durante seis meses... ...el caviar se va a quedar siempre... ...en perfectas condiciones... ...es verdad que es un caviar... ...eh... ...lo vamos a mostrar Diego... ...que parece... ...transparente ¿no?... ...tiene el... ...el toque negrecito pero... ...es transparente... ...y ahí... ...vemos que es un caviar bueno... ...las delecciones que nos está dando hoy... ...Diego ¿eh?... ...porque... ...conocemos el caviar negro, negro, negro... ...y... ...es bueno también que... ...que aprendamos ¿no?... ...hacer... ...y a comer ¿no?... ...y a saber lo que comemos... ...bueno entonces... ...cogemos... ...más o menos... ...10 gramos de caviar... ...y lo echamos encima del huevo... ...10 gramos son dos... ...cucharitas... ...dos cucharitas de... ...de café aproximadamente... ...más o menos... ...el caviar siempre se suele consumir... ...con cuchara de naca... ...porque el metal... ...no sé si cuando... ...tú vas a hacer alguna vez... ...el dulce de leche... ...con la cuchara... ...y de la mela cuchara... ...te vas sentiendo un sabor... ...sí... ...humetalizado... ...o eso mismo pasa con el caviar... ...el momento... ...es la hueva... ...es muy poco... ...es muy sutil ¿no?... ...pero... ...por tradición... ...y por tema de limpieza... ...en boca... ...lo mejor son cucharitas... ...de nácar... ...o de plástico... ...¿vale?... ...¿quieres probarlo... ...o prefieres probarlo... ...con el plato?... ...tú quieres que lo pruebe yo ¿no?... ...sí, sí... ...tienes que probarlo... ...porque si no... ...tienes que probarlo... ...pero poquito... ...eso es... ...una vez me preguntaron... ...¿cómo es la mejor manera... ...de consumir el caviar... ...no?... ...yo he dicho... ...vamos a probarlo... ...tenemos una exquisite... ...hay que probarla... ...mhm... ...buenísimo... ...no tiene que saber a pescado... ...totalmente diferente... ...me ha sorprendido... ...bueno... ...está exquisito... ...y ahora... ...la pongo por aquí... ...vale... ...y ahora el toque final del plato... ...que bueno... ...le echamos... ...una micro ensalada... ...para dar... ...te deja un gusto final... ...pero es muy agradable... ...incitando a... ...comer más... ...eso es un peligro... ...es un peligro... ...sabes... ...porque al momento... ...si está exquisito así... ...imagínate con el plato... ...tenemos aquí... ...me lleva una sorpresa... ...porque yo no era de caviar... ...tampoco... ...pero... ...con las explicaciones... ...que nos ha dado... ...ahora mismo entendemos... ...pues... ...la diferencia que hay... ...entre un caviar... ...y otro... ...y sin duda... ...este tiene un sabor exquisito... ...vale... ...y terminamos el plato... ...con unos germinados... ...y una florecilla de... ...de rosa... ...nuestro plato... ...completamente listo... ...estos huevos... ...a baja temperatura... ...con puré de patata... ...con caviar... ...y champiñones... ...un plato... ...pues... ...que saben ustedes... ...que lo pueden... ...elaborar en casa... ...nosotros hoy hemos tenido... ...el lujazo de que... ...nos lo realice... ...Diego... ...vamos a hacer un alto... ...en el camino... ...vamos a marcha publicidad... ...a la vuelta... ...le explicamos como... ...lo hemos elaborado... ...y pasamos ya... ...a nuestro postre... ...que suena también de maravilla... ...Casini... ...nos ofrece... ...la mejor selección... ...de pasteles... ...bombones... ...bollería... ...pan recién hecho... ...café exprés... ...y tartas... ...de todos los sabores... ...y al gusto... ...de nuestros clientes... ...especialistas... ...en tartas... ...y productos sin gluten... ...Casini... ...cuenta con catering... ...para celebraciones y eventos... ...no se olviden de probar... ...nuestros roscos de vino y huevos... ...borrachuelos de toda la vida... ...y originales... ...como los de chocolates... ...y rellenos de manzana... ...visítenos en... ...Calle Escritora Carmen Conde... ...Número 3... ...Teatinos... ...y en Calle Hilera número 4... ...Casini... ...el sabor más dulce... ...enmarcado en el tradicional... ...mercado de Atarazana... ...se encuentra... ...frutas y verduras... ...Ernesto, Eloisa y Estrella... ...dos emblemáticos puestos... ...de frutas y verduras... ...con los productos más selectos... ...como setas de todo tipo... ...boletus, amanitas, trompetas... ...y con la mejor calidad... ...en los números 33-34... ...encontramos las frutas y verduras... ...más escogidas... ...frescas y excelentes... ...de nuestros campos... ...en el puesto 97-98... ...ofrecemos productos africanos... ...sudamericanos... ...y todo tipo de verduras... ...y frutas de temporada... ...servicio a domicilio... ...sin ningún coste adicional... ...al 660-28-33-11... ...de vuelta estamos en Mesa y Mantel... ...cocinando hoy con Diego Gallegos... ...que se ha venido del restaurante Alea... ...pues para presentarnos... ...la jornada gastronómica... ...dedicada a Japón... ...y sobre todo para presentarnos... ...esos nuevos variantes... ...que podemos encontrar... ...en la carta del restaurante Alea... ...un restaurante vivo... ...que continuamente... ...pues tiene... ...nuevas pinceladas... ...para que nosotros... ...disfrutemos de un sabor especial... ...y de algo único... ...que sólo nos presenta... ...un restaurante de referencia... ...en nuestra Málaga... ...como es Alea... ...y también... ...sus tapería... ...como es Dapis Tinto... ...en Calle Horno... ...justamente a la espalda de Alea... ...y en Calle Estracha... ...Dapis Blanco... ...pues también... ...tenemos... ...si vamos un día con más bulla... ...nos queremos tomar unas tapillas... ...pues nos vamos al Lápis... ...que queremos... ...recrearnos... ...en una cocina diferente... ...cocina también de la abuela... ...porque tenemos allí... ...entre los fogones a María... ...pues que nos hace un gaspachuelo exquisito... ...unas tortillas de patatas... ...excelente... ...cocina de toda la vida ¿no?... ...y tenemos pues... ...esa amplia variedad... ...de platos... ...cocina de toda la vida... ...cocinas con toques orientales... ...cocina totalmente mediterránea... ...y solo... ...lo podemos encontrar... ...en Alea... ...Diego... ...eh... ...hemos hecho en la primera parte del programa... ...eh... ...bueno en la primera... ...le hemos... ...eh... ...enseñado pues... ...eh... ...lo que vamos a poder degustar... ...el próximo sábado día 19... ...con nuestro cocinero... ...Mases... ...y cocinero... ...invitado que se vienen pues... ...para... ...realizarnos cocina en directo... ...dedicada a Japón... ...pues le hemos... ...presentado pues una tabla... ...de sushi... ...pues conocida absolutamente... ...por todos nosotros... ...pero tenemos también... ...eh... ...otro tipo de platos... ...eh... ...pues con sabores... ...orientales... ...que podemos degustar ahí... ...en esa noche... ...nuestro huevo... ...a baja temperatura... ...con puré de patatas... ...con... ...champiñones... ...y caviar... ...¿cómo lo hemos hecho ese plato? Bueno... ...volviendo para atrás... ...eso... ...esto es... ...puré de patata... ...patatas cocidas... ...machacadas... ...con un poquito de aceite de oliva... ...sal y pimienta... ...le ponemos en la base del plato... ...luego enseguida... ...hacemos unos huevos... ...la mejor manera de hacer en casa... ...es hirviendo el agua... ...apartándolo del fuego... ...poniendo el huevo... ...cinco minutos... ...se tapa con un plato... ...ya está listo el huevo... ...a baja temperatura... ...no es... ...100% como... ...uno hecho con una máquina especial... ...pero se asemeja muchísimo... ...o si no... ...otra manera... ...mucho más fácil... ...que todo el mundo lo ha hecho... ...seguro... ...en un vaso... ...se pone un papel film... ...se echa el huevo... ...se hace un nudito... ...se sumerge en agua hirviendo... ...hasta que se cueza... ...y ya está... ...y se pone... ...dentro del puré de patata... ...después champiñones frescos... ...se... ...un champiñón normal... ...se limpia bien... ...por el tema de que... ...como vamos a comer crudo... ...se lo... ...se lamina... ...en... ...láminas muy finitas... ...y se termina con un poquito de sal... ...de caviar en este caso... ...pero si no utilizamos sal normal... ...y con caviar de geofrío... ...pero... ...si no tenemos caviar... ...podemos utilizar... ...una hueva de salmón... ...una hueva de lumpo... ...una hueva de trucha... ...que son productos... ...que están muy bien... ...y va a dar saborcito... ...que tiene que tener... ...para contrastar con el huevo... ...a baja temperatura... ...pues oye... ...ese es nuestro primer plato... ...y ahora Diego... ...sé que nos vas a poner... ...ese toque dulce... ...y ese toque... ...que ahora también... ...es muy apetecible... ...por las frutas de temporada... ...que nos trae... ...como son las fresas... ...que a mí me pirran las fresas... ...las fresas... ...aprovechando lo que es... ...la época de fresas... ...siempre jugamos con lo que es... ...fruta de temporada... ...fruta de temporada... ...hay que potenciar lo máximo... ...lo que es de época... ...vale... ...y aparte que... ...mejor sabor va a tener ahora... ...de que las fresas que son... ...que vienen fuera de temporada... ...que son... ...pero bueno... ...estas son compradas... ...del mercado por la mañana... ...como podéis ver... ...mira... ...tiene un color... ...estupendo... ...y aparte... ...están de sabor riquísimo... ...porque... ...me he comido 3 o 4... ...antes de venir... ...y están... ...muy bien... ...o sea que... ...la hemos probado... ...bueno... ...ese plato... ...también es muy sencillo... ...y se puede hacer... ...en cualquier lado... ...no... ...lo que más me gusta también... ...de esta cocina Diego... ...que no tenemos que dedicarle... ...mucho tiempo... ...podemos hacer cosas diferentes... ...en poco... ...que hemos tardado... ...en hacer el huevo... ...15 minutos... ...sí... ...muy fácil... ...y muy simple... ...es que... ...eso es lo que hay que... ...eso acerca también... ...a las personas... ...que se animen... ...y no le tengan miedo... ...a la cocina... ...y entonces... ...bueno... ...la fresa es muy fácil... ...es muy sencilla... ...lo he traído hecho... ...pero... ...eso... ...más fácil que... ...no puedo explicar... ...cogemos dos fresas... ...vale... ...le echamos... ...en un bolecillo... ...agua... ...azúcar... ...y lo metemos... ...7 minutos... ...el microondas... ...vale... ...tapada con papel film... ...y ya está... ...una vez que... ...que... ...esté... ...los 7 minutos... ...la fresa va a estar cocida... ...y... ...lo que es... ...el agua... ...se va a infusionar... ...se va a ser una infusión de fresa... ...vale... ...muy fresquita... ...como un almíbar de fresa... ...lo puede hacer en la olla... ...pero... ...mucho más fácil... ...y rápido en el microondas... ...en 7 minutos... ...tiene prácticamente el postre hecho... ...vale... ...mira... ...lo pruebas por separado... ...está dulcecito... ...y refrescante a la vez... ...vale... ...entonces... ...por eso... ...lo dejamos... ...reservar de un lado... ...deja en nevera... ...si tiene una jarra... ...le hace... ...lo deja guardar en nevera... ...y siempre lo tiene ahí... ...eso te aguanta... ...3 días en nevera... ...tranquilamente... ...vale... ...sabor... ...a fresa... ...a fresa... ...por eso... ...es importante hacer... ...con fresas temporadas... ...por qué... ...porque ahora en temporada... ...se puede encontrar fresas... ...a un precio... ...muy accesible... ...si hago eso... ...en... ...otra época... ...que no hay fresas... ...ya ve... ...cuánto... ...vosotros sabéis... ...cuando vais al supermercado... ...ya ve... ...cuánto puede costar... ...una bandeja de fresas... ...la verdad... ...es una fortuna... ...tenemos... ...por eso potenciamos... ...lo que es... ...la cocina de mercado... ...y podemos siempre mantener... ...la misma media... ...que tenemos... ...todo el año en Aleja... ...porque ahí se come muy bien... ...y a un precio... ...exquisito... ...el precio también... ...bueno... ...la fresa... ...se corta... ...el culillo de la fresa... ...y se parte... ...parte también... ...un postre muy fácil... ...y totalmente diferente... ...en cuatro platos... ...en cuatro partes... ...vale... ...tenemos la fresa... ...cortada en cuartos... ...y ahora que hacemos... ...en un plato hondo... ...esto es como una sopa... ...sí... ...una sopa fría... ...una sopa fría... ...y le ponemos la fresa... ...la vamos a poner... ...de la manera que quiera... ...en forma de círculo... ...que se quede como... ...vale... ...la tenemos... ...en forma redondilla... ...después... ...le echamos lo que es... ...el almíbar... ...la infusión... ...vale... ...lo echamos hasta que... ...cubrimos el fondo... ...esa fresa que se queda dentro... ...después... ...la puede poner... ...en una olla con azúcar... ...y hacer una mermelada... ...y no la tire... ...la aprovecha... ...y hacer una mermelada... ...para el desayuno... ...también viene muy bien... ...agua... ...azúcar... ...y una fresa... ...siete minutos... ...al microondas... ...y ya totalmente... ...tenemos... ...nuestra... ...infusión... ...de fresa... ...y simplemente... ...le añadimos... ...la fresa fresca... ...de nuestro mercado... ...natural... ...y ya prácticamente... ...falta ahora... ...lo que es... ...la espuma... ...que tenemos... ...de yogur... ...la espuma de yogur... ...esto es un sifón... ...ahora todo el mundo... ...ya está familiarizado... ...que es un sifón... ...que también... ...hay muchos cursos... ...aquí en Madagascar... ...y la verdad... ...que está muy bien... ...si eres de... ...dama de casa... ...y te gusta... ...hay muchos lados... ...no sé dónde... ...pero yo sé... ...que yo he visto... ...que dan cursos de sifones... ...y la verdad... ...que es muy práctico... ...¿por qué?... ...porque te compras un sifón... ...y te abre un... ...te abre el mundo... ...en la cocina... ...en tu casa... ...te hace una espuma... ...de coliflor... ...una espuma de patata... ...una espuma de lo que sea... ...y la verdad... ...impresiona mucho... ...la gente... ...en este caso... ...hacemos una espuma fría... ...que es... ...nada más... ...que nata... ...especial para montar... ...que tiene una cantidad... ...de grasa... ...más que la de... ...cocinar... ...y yogur griego... ...azucarado... ...nada más... ...¿vale?... ...todo eso... ...lo echamos ahí... ...lo echamos aquí... ...hasta la medida... ...que son más o menos... ...770 mililitros... ...centilitros... ...¿vale?... ...después le echamos... ...dos cargas de sifón... ...que son el gas... ...que se vende aparte... ...y lo dejamos en nevera... ...hacemos primero... ...una prueba... ...para no manchar el plato... ...mira... ...y sale... ...una espumita... ...bien consistente... ...la misma nata... ...sirve... ...de emulsionante... ...junto con el gas... ...para sacar lo que es... ...¿vale?... ...entonces le echamos en el centro... ...un poquito de... ...la espuma de... ...lo fácil y lo bonito... ...que ha quedado nuestro plato... ...¿eh?... ...y decoramos... ...con... ...¿herbabuena?... ...con un poquito de herbabuena... ...que sabor... ...de nuestras macetas... ...que tenemos en la planta de arriba... ...¿sabes?... ...y ya está... ...listo... ...un postrecillo... ...más sencillo imposible... ...un postrecillo... ...es un postrazo... ...que le hemos mostrado hoy... ...en nuestro programa... ...Mesa y Mantel... ...Diego... ...recapitulamos... ...nuestro postre... ...ha sido elaborado... ...de qué forma... ...primero... ...fresa fresca... ...dependiendo de la cantidad... ...en un bol... ...con agua... ...azúcar... ...tapado en film... ...en microondas... ...siete minutos... ...después se mete en nevera... ...se deja enfriar... ...no saque la fresa de dentro... ...para que siga soltando el sabor... ...y después se pasa por un colador... ...las fresas que sobren... ...se puede hacer una mermelada... ...una compota... ...y ya está... ...lo deja en nevera... ...conservado... ...y eso... ...el mismo almíbar... ...te deja espesito... ...y con esa textura... ...después se coge... ...la fresa fresca... ...se trocea... ...en... ...cuatro... ...en forma de pico... ...se pone alrededor... ...y luego... ...en este caso... ...utilizamos una espuma... ...de yogur... ...y nata... ...que suele echarle... ...el sifón... ...dos cargas de gas... ...nevera... ...y tirarla en el plato... ...si no tiene... ...sifón... ...te compra un bote de nata... ...de esto... ...que venden en el supermercado... ...se lo pone en el centro... ...y ya está... ...un toque sello final... ...qué maravilla... ...desde luego... ...que hemos disfrutado hoy... ...en nuestra mesa... ...y mantel... ...Diego... ...tuya es la invitación... ...a que todo el mundo... ...y todos los amantes... ...de la buena cocina... ...acudan el próximo día 19... ...a esa jornada japonesa... ...que nos presenta... ...el restaurante Alia... ...que vengan y prueben... ...porque... ...aprovechando que la cocina japonesa... ...ahora... ...está bien de moda en Málaga... ...muy demandada... ...muy demandada... ...y aparte... ...ahí van a hacer sushi... ...dos japoneses... ...del mismo Japón... ...del mismo Japón capital... ...como dicen... ...pero la verdad que... ...es un privilegio... ...poder trabajar con ellos... ...y Masa... ...que estudio en la escuela de Hattori... ...en Tokio... ...que... ...es una de las mejores escuelas... ...del mundo... ...y aparte... ...viene de familia tradicional... ...de sushi... ...entonces ya ni te digo... ...como puede salir el sushi... ...que hace Masa... ...de lo mejor que he probado... ...que en Málaga... ...en muchos lados se comen bien también sushi... ...pero... ...el que hace Masa... ...tiene... ...tene un toque... ...especial... ...que... ...auténtico de Japón... ...pues Diego... ...ha sido un placer... ...compartir contigo... ...desde luego... ...que estamos completamente... ...enamorados... ...de los dos platos... ...que nos has hecho... ...en el día de hoy... ...esta es tu casa... ...para cuando... ...cuando tú quieras... ...bueno... ...muchísimas gracias... ...y lo mismo digo... ...de Alea... ...que ahí eres bienvenida... ...y todos los... ...teleespectadores... ...que nos ven... ...dicen que viene... ...ah... ...lo he visto en... ...en el programa... ...y seguramente... ...los trataré muy igual... ...de bien que a todos... ...además de verdad... ...es un sitio... ...donde... ...nos sentimos como en casa... ...y da gusto... ...compartir un ratito... ...y una buena mesa... ...en el restaurante Alea... ...y en sus taperías... ...tapis tintos... ...dapis blancos... ...que también pues... ...degustamos... ...de lo que nos gustan los malagueños... ...de esto de irnos de tapita... ...de cervecita... ...pues ellos tienen... ...las tapas... ...ideales... ...para hacernos pasar... ...un fin de semana... ...maravilloso... ...nos vemos el sábado... ...día 19... ...en el restaurante Alea... ...para cenar todo... ...eh... ...disfrutando de una buena cocina... ...que nos ofrece... ...Masa... ...un cocinero... ...eh... ...invitado también... ...del propio Japón... ...pues... ...para ponerse... ...a nuestra disposición... ...y recrearnos pues... ...con una cocina... ...única... ...y muy de moda... ...en la actualidad... ...nos vemos el sábado... ...nos vemos... ...a todos ustedes... ...el próximo jueves... ...volvemos a compartir... ...en nuestra casa... ...nuestra casa dedicada... ...a la gastronomía... ...en mesa y mantel... ...frutas y verduras Ernesto... ...Eloisa y Estrella... ...patrocinan este espacio... ...Confitería, Panadería... ...Caterin y Bombonería Casini... ...patrocina este programa... ...escribete... 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 ...escribete...